Muy buenas noches, les saluda Karen Caballero. Bienvenidos a Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martín. Y yo soy Vanessa Ruiz. Estos son nuestros titulares. La justicia española rechaza indultar a Ángel Carromero. 12 cubanos retenidos en Bahamas, supuestos a viajar mañana a Panamá. Venezuela, gobierno culpa a extrema derecha por extenso apagón. Barack Obama pide apoyo internacional para ataque limitado a Siria. Y exitosa marcha del Festival Internacional de Ballet de Miami. Esto y más, aquí hoy en Antena Live, tu conexión al mundo. La Audiencia Nacional de España rechazó hoy indultar a Ángel Carromero, el joven español que conducía el automóvil en el que murieron los opositores cubanos Osvaldo Payá y Harold Cepero. La familia de Payá, que desde un inicio ha afirmado que Carromero es inocente, insiste en el indulto. La familia de Osvaldo Payá reiteró su postura a favor de la inocencia de Ángel Carromero, reafirmando que el juicio al que el político español fue sometido en Cuba en 2012 fue una farsa. Hoy la Audiencia Nacional de España se opuso al indulto a Carromero, que cumple en ese país una condena impuesta en Cuba, donde fue responsabilizado de la muerte de los opositores cubanos Osvaldo Payá y Harold Cepero. Lo que ha dicho Carromero para mí no es una sorpresa. Yo sabía desde mi momento que eso no era un accidente casual. El tribunal español rechaza el indulto porque no encuentra razones de justicia, equidad o conveniencia para ello. Carromero conducía el automóvil al momento del incidente que cobró la vida de los opositores el 22 de julio de 2012 en Bayamo. El gobierno cubano lo acusó de homicidio imprudente. Sin embargo, la familia Payá duda de la versión oficialista. El mismo Carromero a su salida de Cuba desmintió al régimen de La Habana, asegurando que al momento del siniestro, otro vehículo que los perseguía los impactó por detrás, sacándolos de la carretera. No llegaba a entender cómo era posible que la gente diera credibilidad a unas pruebas fabricadas por una dictadura y no, por lo menos me escucharan antes. Yo no digo que se me tenga que creer porque sí, escúchenme a mí. En términos prácticos hay mucha información fuera de Cuba. Están los mensajes de texto, están las personas que estuvieron allí, están los sobrevivientes fuera de Cuba. En un informe, el tribunal apuntó que Carromero, condenado a cuatro años en Cuba, desarrolla su vida profesional sin limitación alguna. Está controlado con pulsera telemática y los hechos de la condena en Cuba están penados en España con análoga entidad. Estamos pendientes ahora de la admisión o no a trámite de la querella, que también ha sido consultada por el juez al fiscal de la audiencia. Ojalá esta querella sea admitida a trámite. Precisamente el 19 de agosto, la familia de Osvaldo Vallada presentó una querella contra dos altos militares cubanos ante la Audiencia Nacional de España por la muerte del opositor, por considerar que fue motivada por un automóvil de la seguridad del Estado cubano. La indignación y el desespero vivido por un grupo de cubanos que tenían todo listo para viajar vía aérea desde La Habana a Santiago quedaron plasmados en un nuevo video que está dando la vuelta al mundo gracias a la Internet. Estas personas, incluyendo varios niños, vieron cómo sus planes cambiaron de repente cuando las autoridades les comunicaron que simplemente no había un avión disponible. Esta fue la escena capturada en video por un celular. Decenas de pasajeros cubanos molestos y frustrados porque el avión que supuestamente los iba a llevar al oriente de la isla no estaba disponible según una funcionaria del aeropuerto. La solución, trasladar a los viajeros en un omnibus, un trayecto que de La Habana a Santiago por tierra dura alrededor de 12 horas. La Unión Patriótica de Cuba ha puesto el video de casi 6 minutos de duración en su página de YouTube con una clara intención. Que el mundo sepa lo que ocurre en Cuba, cómo vive el pueblo cubano y también que el mundo vea que el pueblo cubano sí se queja, que el pueblo cubano reclama, que protesta y que quiere cambio, que no quiere seguir viviendo la manera que está viviendo. En un momento se ve y se escucha a un funcionario del aeropuerto intentar calmar al grupo que ya molesto empezaba a protestar. Mientras que varias mujeres se quejan de que algunos extranjeros sí viajaron, mientras que niños cubanos se quedaron atrás. Se priorizan a los extranjeros y dejan aquí tres niños. ¿Esta parte de respeto está cuándo? ¿Y dejar a los niños que llegan? Sí, tres niños dejaron de 12 años. ¿Cómo si tienen 15? ¿Cómo tú te vas a llevar al extranjero y vas a dejar el niño aquí? A los 12 años no le quitan la leche, no son niños. La discriminación es el apartheid que tiene el sistema, el régimen cubano contra el pueblo cubano. Es decir, el extranjero le genera divisas, le genera dólares que ellos están buscando constantemente y el cubano más bien lo ven como una carga, como un esclavo que sirve en un momento determinado pero que en otra para darle comodidad de bienestar y que pueda viajar como viajan todas las personas en el mundo libre. Eso ya representa un problema, una carga para el sistema que no puede resolver y simplemente el cubano es un ciudadano de segunda o tercera categoría dentro de su propia patria. Sin embargo, a pesar de la difícil situación, los cubanos siguieron protestando sin miedo a alzar sus voces. El escuchar que las personas que estaban ahí estaban hablando de que la unión hace la fuerza que si se mantenían ellos unidos podían lograr que le pusieran un avión o que lo montaran en un avión que pasara por allí, quisiera escalar en Havana rumbo a Santiago de Cuba demuestra que el pueblo cubano ya está cogiendo conciencia de lo que tiene que hacer para poder ganar en este tipo de situaciones que tienen que pasar día a día por culpa del sistema. Bueno, al final tres horas esperando y a las cuatro y media de la mañana un omnibus trasladó a 44 de los pasajeros a Santiago de Cuba. El grupo de 12 cubanos que permanecieron meses retenidos en Bahamas y a quienes Panamá concedió asilo territorial por razones humanitarias llegará a ese país este jueves, según informaron medios de prensa. El canciller panameño Fernández Núñez Fábrega dijo que ya se ha determinado dónde residirán los asilados mientras permanezcan en el país del Istmo. Los 12 cubanos forman parte de un grupo de 40 que estaban detenidos en Bahamas. Núñez Fábrega agregó que el futuro de sus vidas lo determinarán esos inmigrantes cuando estén en suelo panameño. En teoría, los delegados del Poder Popular son en Cuba los encargados de resolver las dificultades que surgen a diario en sus circunscripciones. Pero en la práctica, estos representantes son considerados por muchos como figuras decorativas, con poca o ninguna posibilidad de encarar las situaciones en sus barriadas. Sobre las funciones del delegado y su gestiones, pobladores del reparto Microtre de la ciudad de Santiago de Cuba comentan. El gobierno no ha resuelto nada. ¿Qué puede haber resuelto un delegado de circunscripción? Cuando los medios lo tiene el gobierno y no tiene acceso a ellos. Muchos son los problemas que surgen a diario en el barrio. El delegado es el encargado de resolverlos o de elevarlos a las entidades competentes para su solución. La azotea no lleva un impermeable, no hace meses. Desde el ciclón eso no lo han arreglado. ¿Quiere decir que filtran? No lo han terminado. Filtran. Ya te digo que si tú se viera a mi casa vería como yo vivo porque tengo las cabillas afuera. ¿Y el delegado no ha llevado esto a una...? Aquí no ha dado solución nada. La realidad demuestra que los delegados no pueden resolver estos problemas por la sencilla razón de que no tienen los recursos necesarios para tantas dificultades. Los delegados de las circuncriciones no juegan ningún papel importante. Teóricamente ellos están constituidos para apoyar al pueblo, resolver problemas del pueblo, temas de la sociedad como tal, ¿no? Tampoco tienen la autoridad para obtener estos recursos. Dependen de las limitadas asignaciones que el Estado y el gobierno ofrecen para tratar de resolver algunos pocos problemas de los tantos que tienen sus electores. ¿Hasta qué punto él puede gestionar por ustedes? Bueno, él tiene que cualquier planteamiento se hace la decisión de cuenta, llevarlo al organismo superior y resolver los problemas. En concreto, buena parte de la población desconoce cuáles son las funciones de estos delegados que, por otra parte, están atados de pies y manos, carentes de recursos para brindar solución hasta los más simples problemas. Ahora, a otro problema. El déficit de viviendas, que es uno de los más graves males sociales de Cuba y uno que pone en entredicho las promesas que hiciera la revolución castrista al asumir el gobierno de la isla. Jorge Río Pedre aborda el tema. El Instituto Nacional de la Vivienda en Cuba ha informado que debe construir unas 70.000 casas anuales para paliar el déficit habitacional, calculado por algunos expertos en más de un millón de viviendas. Para el economista Jorge Sanguinetti, en las presentes condiciones, el problema no tiene solución. Desde que yo estaba en la Junta Central de Planificación, en 1963, el tema del déficit de la vivienda era un tema anual en los informes nuestros. O sea, yo no hablo de fracaso del gobierno. Lo que hablo es de algo peor, que el gobierno nunca se interesó en que los cubanos tuvieran lo que necesitaban. La población de Cuba tiene necesidades actuales. No pueden esperar por un plan de largo plazo, de construir un millón de viviendas sobre 20 años. Es tan escandaloso que la gente en foros internacionales no lo cree. ¿Cómo es posible que un gobierno sea tan negligente con su propio pueblo? En la actualidad, el Instituto Nacional de la Vivienda informa que construye unas 16.000 viviendas anuales, mientras que los cuentapropistas, con pocos recursos, fabrican entre 8 y 10.000 viviendas. Algunas casas se están haciendo por cuentapropistas, el gobierno está haciendo algunas, pero con muy pocos recursos. Además, los huracanes también han añadido a los problemas. El gobierno cubano, opinan algunos expertos, no tiene intenciones de liberar las fuerzas productivas para solucionar el problema de la vivienda, porque ha logrado que la población se adapte a la cultura de la miseria. El cuentapropismo, que es una manera que el gobierno le ha dicho a los cubanos, ustedes no solamente están por cuenta propia, ustedes están a cargo de su pobreza. O sea, estamos privatizando la pobreza de ustedes, porque ya nosotros no podemos manejarlos a ustedes como pobres. Jorge Río Pedre, Martín Noticias. Y con ese informe hacemos una pequeña pausa y al volver, un comité del Senado de los Estados Unidos da luz verde al uso de la fuerza para un ataque militar contra Siria. Y también apagón impacta a la mayor parte de Venezuela. En Venezuela, el gobierno responsabiliza lo que llama la extrema derecha. Esto y más al volver aquí en Antena Live, su conexión al mundo. En Venezuela, las compras de combustibles como diésel y gasolina, además de otros componentes requeridos con regularidad para la producción de derivados del petróleo, llevaron a un alza considerable en las importaciones del sector petrolero venezolano desde Estados Unidos. Álvaro Valgarra, de La Voz de América, nos cuenta más. Según cifras oficiales, durante los últimos 12 meses, el promedio de compras de productos refinados desde Estados Unidos ha mostrado una importante tendencia al alza. Las cifras indican que entre enero y junio de 2013, Venezuela importó unos 93.000 barriles diarios de productos refinados, casi el doble de los 48.000 barriles diarios desde Estados Unidos en el lapso de enero a junio de 2012. A juicio del experto petrolero Diego González, este aumento de las importaciones por parte de PDVSA se debe a la falta de producción nacional para satisfacer el mercado interno y la falta de inversión en la industria. La actividad exploratoria en Venezuela es nula prácticamente. La producción es menor, cada vez menor, y mucho menor que la que se tenía en el año 98. De igual manera, el ingeniero Francisco Larríñaga, exgerente de la refinería de Cardón, indicó que la inestabilidad en los centros de refinación y la baja confiabilidad en las operaciones afectan la manufactura de la gasolina. En Venezuela había mucha inestabilidad operacional en la refinería. Había problemas de paradas no programadas, extensión de paradas programadas, inclusive incendios que han afectado la capacidad de manufactura de productos refinados. Por su parte, el presidente Nicolás Maduro señaló que deben aumentar y mejorar las medidas de seguridad en las refinerías, con la finalidad de que no se presenten más accidentes. Hay que redoblar, compañero Rafael Ramírez, la seguridad. Ustedes saben que estamos enfrentando a un adversario fascista. Al tiempo que retroceden las exportaciones de crudo nacional, el Departamento de Energía del gobierno norteamericano reportó un crecimiento del 92% en los despachos de productos refinados elaborados en Estados Unidos con destino a Venezuela durante el primer semestre de 2013, situación que no se vea presentado en toda la historia contemporánea de la nación. Desde Caracas, Venezuela, para la voz de América, Álvaro Algarra. Por otra parte, el periódico estadounidense The Wall Street Journal señaló que el gobierno venezolano está impidiendo a las firmas extranjeras sacar sus ganancias del país y agregó que esas compañías se están viendo obligadas a invertir en bienes raíces para tratar de salvar, al menos por ahora, esos capitales. Y seguimos en Venezuela, donde el presidente Nicolás Maduro indicó que un apagón ocurrido este martes afectó al 70% del país. En total, abarcó a 18 de los 23 estados de ese territorio suramericano. Maduro culpó a los que llamó extremistas de derecha por la falla del servicio, a la que calificó de golpe eléctrico. El restablecimiento del suministro de electricidad ha sido progresivo en varios estados y en la capital Caracas, donde el apagón afectó al metro y generó caos en las vías. El viceministro de Energía, Franco Silva, dijo que la falla se presentó en las líneas de transmisión. En la tarde de hoy, un panel del Senado de Estados Unidos aprobó el uso de la fuerza para un ataque militar contra Siria en represalia por el uso de armas químicas. Entre tanto, de visita en Suecia y previo a la cumbre del G-20, el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, recuerda que la credibilidad del mundo hoy está en juego e insiste en conseguir el respaldo internacional necesario. Alfredo Jagomino está en nuestra sala de satélites y tiene todo lo último. Adelante, Alfredo. Lo que a todas luces parece cierto es que el régimen de Damasco va a ser blanco de una acción. Lo que aún no se ha decidido completamente es la forma y la duración en que va a tener lugar. Pero con la aprobación esta tarde en el Senado de una resolución que autoriza el ataque, es de esperar que se allane el camino que desea el presidente Obama. Recalcando que no hacer nada no es una opción viable ni digna, el presidente Obama defiende sus argumentos con fuerza respecto a Siria en su estancia en Suecia. Mi credibilidad no está en juego. La credibilidad de la comunidad internacional, la de Estados Unidos y el Congreso están en juego porque hemos hecho creer la idea de que las normas internacionales son importantes. Mientras tanto, en el Capitolio, una votación favorable abre los planes a las intenciones del presidente. El Comité de Relaciones Exteriores del Senado aprobó una resolución autorizando el uso limitado de la fuerza militar en Siria, despejando el camino para una votación en la Cámara la próxima semana. Vamos a proceder a la votación sobre autorización. Le pido consentimiento unánime para que el personal encargado haga los cambios técnicos y confirme el texto. ¿Hay alguna objeción? Sin objeciones por lo que pedí, vamos a la votación. El Comité aprobó por 10 votos contra 7 una resolución de un compromiso que fija un límite de 60 días para cualquier intervención en Siria y limita el uso de tropas estadounidenses por tierra a operaciones de combate. La autorización aún enfrenta una importante resistencia en el Congreso, donde muchos legisladores temen que pueda llevar a una participación prolongada de Estados Unidos en la guerra civil siria y desencadenar una escalada de violencia en la región. Se espera que el Senado vote la resolución la próxima semana. La Cámara de Representantes también debe aprobar la medida. El presidente Obama y funcionarios del gobierno han presionado al Congreso para que actúe con rapidez, diciendo que la seguridad nacional y la credibilidad internacional están en juego con esta decisión. Ahora regreso con ustedes. Gracias, Alfredo. Muchísimas gracias, Alfredo. Sin duda veremos qué pasa con la situación en Siria cada día, carnente. Claro que sí, aquí estaremos, por supuesto, informándolos. Última pausa y al regresar, cambiamos de tema porque el pelotero cubano brilla en Boston. ¿De quién se trata? Bueno, esto pasó en un duelo entre dos equipos de grandes ligas. Y el 18º Festival Internacional de Ballet de Miami sigue cosechando triunfos mientras avanza hacia su clausura. Todo esto aquí al regresar en Antena Live, tu conexión al mundo. Tiempo de los deportes. Los medias rojas y los tigres tienen toda la atención de las grandes ligas sobre sí por la serie de tres partidos que ambos juegan en Boston, Vanessa. Y es precisamente en esa ciudad donde el cubano José Iglesias ha tenido este año la posibilidad de brillar con la camiseta de ambos equipos. Bobby Salamanca Jr. tiene los detalles. Los medias rojas se recibieron este martes a Detroit por segunda noche consecutiva. Y el público presente en el Fenway Park volvió a ver lucir al habanero Candelita Iglesias y puso encima a sus tigres en el segundo inning con un doblete impulsor al campo central. Sin embargo, los medias rojas igualaron la serie con sencillo de Will Middlebrooks al central en la quinta entrada. Fue todo lo que necesitó Boston para vencer con pizarra de dos a una. Y en Cicinari, el surdo Haroldy Chatman defendió la ventaja mínima de una carrera en la novena entrada para anotarse su salvamento número 34 de la temporada. El cubano no había lanzado en los últimos diez días. Aún así dio esconde ponches y los rojos ganaron a San Luis una por cero. En Nueva York, los Yankees y medias blancas iban con empate a una en el quinto hasta que Alexei Ramírez rompió con un triple dos carreras sobre la línea del jardín izquierdo. Sin embargo, los mulos se repusieron y terminaron cargando con el triunfo por 6 a 4. Y en Oakland, Joanie Céspedes batió anoche de 4-2 a su suma a 6 hits en 12 turnos en sus últimos tres juegos. Pero los Rangers se sublevaron en el cuarto con un ron de Mitch Moreland para empatar a una carrera. De ahí en adelante siguieron arrollando hasta vencer 5 por 1 para situarse a un juego sobre Oakland en el oeste de la liga americana. Y los Rays, por su parte, contaron con un ron de Junior Escobar en la sexta entrada durante su visita a los angelinos. Fue el noveno del año para el cubano que batió de 4-2 y anotó dos carreras. Los Rays vencieron 7 por 1. Y Kendris Morales ha expresado su deseo de permanecer junto a los marineros más allá de la presente temporada. Les Luger será agente libre al finalizar la contienda. Su representante, Scott Boras, ha dicho a Seattle que no será barato quedarse con el cubano. Si los marineros optan por mantenerlo por un año más, el salario de Morales para el 2014 pudiera rondar los 14 millones, aunque en ese caso, el pelotero estaría dispuesto a escuchar ofertas de contrato multianual de otros equipos. Y la estrella del Barcelona, Leo Messi, está en Argentina haciendo campaña para ayudar a que la ciudad de Madrid pueda ganar la sede de los Juegos Olímpicos del año 2020. Qué bueno para el deporte y todo, que se haga en Madrid, por lo que es como ciudad, como dije antes, por los deportistas que tiene España de primer nivel. Y bueno, yo desde acá apoyo esa candidatura. Bavi Salamanca Jr., Deportes Martín Noticias. Bueno, y de los deportes al baile. Porque la ciudad de Miami es sede del 18º Festival Internacional de Ballet que se inició precisamente el pasado fin de semana y que reúne a artistas talentosos de toda América Latina. Y como nos informa a continuación Cristina Puig, este año incluye obras con coreografías clásicas, al igual que contemporáneas, con presencia de jóvenes bailarines cubanos. El fundador del ballet cubano en Miami, Pedro Pablo Peña, no ocultó su orgullo por dar a conocer el talento artístico hispano mediante el festival. Considerado el festival más importante de los Estados Unidos y se da en Miami. Eso es muy importante. La recepción por el 18º Festival Internacional del Ballet se realizó en el Centro Cultural Hispano de la ciudad con la presencia de bailarines cubanos que participarán en el evento por primera vez. Entre las funciones que formaron parte del estreno en el Teatro Colony de Miami Beach estuvo la presentación de la pieza contemporánea titulada Íntimo. Es un desnudo, de los desnudos que más he justificado de estar en la danza contemporánea en Cuba. Recientemente exiliados, los bailarines cubanos buscan hacer realidad sus sueños. Mi sueño es estar en una compañía grande y yo pienso que gracias a este festival o en base a este festival voy a poder conseguir esto. Entre tanto, bailarines como Octavio de la Rosa se sienten orgullosos de formar parte de la producción y al mismo tiempo conocer la ciudad de Miami. Estoy muy, muy, muy feliz de estar acá, de descubrir el clima, la gente y este festival que es de muy buen nivel. Ya hemos visto otros espectáculos y nos quedamos sorprendidos. También el público quedó sorprendido por la incansable energía del bailarín argentino quien demostró su arte sin parar durante 30 minutos mediante danzas en solitario y a veces acompañado. En Miami, Cristina Puig, Martín Noticias. ¡Qué maravilla! ¡Qué bonito, me encanta! Y el festival, amigos, culmina este fin de semana con dos galas en el Teatro Fielmoor de Miami Beach. Las entradas aún están a la venta. Bueno, y así concluye esta edición de Antena Live con ballet. Recuerden que pueden ver Televisión Martí las 24 horas al día en nuestra página web martinoticias.com. También puede contactarnos y enviarnos imágenes o informaciones, lo que usted quiera. Puede hacerlo a través de la dirección que aparece en pantalla, martiantenalive.com. Hasta mañana. Buenas noches.